Lo que ustedes están haciendo, señores del equipo de bolígol sentado, es dar ejemplo a Colombia, es dar ejemplo a sus compañeros, es dar ejemplo al pueblo colombiano como un todo, y es lograr que nunca, que nunca olvidemos, que no se nos olvide porque es que este país va a progresar. Que nosotros en algún momento por algunas de las situaciones de trabajo tuvimos una discapacidad, pero esto no es motivo para nosotros quedarnos atrás, esto para las personas que nos ven es que la vida se presenta con situaciones adversas, el motivo de hacer deporte, de hacer lo que a uno le guste, es para salir adelante, los invito a que luchen por sus sueños, los sueños no se dejan de caer por una discapacidad que se presenta. Evidentemente se van a aportar los recursos que sean necesarios, la Liga Deportiva Militar está haciendo un esfuerzo muy grande, el Comando General, el Ministerio de Defensa, para que estos muchachos puedan participar, para que puedan demostrar sus habilidades, y para que puedan demostrar cómo se han venido superando en el deporte a pesar de su discapacidad. Es un honor, es un orgullo verlos, y quizás se siente uno discapacitado frente a ellos, porque ellos tienen un gran espíritu de superación y son un ejemplo para nosotros. Hoy nos llena de orgullo ver cómo ellos se han superado, cómo también si alguna vez lo hicieron a través de las armas, respetando o defendiendo la institucionalidad, hoy lo hacen a través del deporte. Hoy a través del deporte se han dedicado a hacer esfuerzos para ser competitivos, y tienen como meta ir a los Juegos Olímpicos del 2016. Y el apoyo que les estamos dando es precisamente para que sean un ejemplo para todas las Fuerzas Armadas, para toda Colombia, precisamente porque personas que quedaron con una gran discapacidad, se imponen sobre esa discapacidad, salen adelante y siguen dando ejemplo de superación. Gracias.